¿Cambio de clima y asma? Ten cuidado, porque la OMS afirma que el asma suele agravarse por las noches. ¿Qué pasa? ¿Tan rápido se hizo de noche? Aprovecharé para dejar en claro que el asma no es un fanático de los conciertos nocturnos. No, 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 no. Los síntomas del asma se agravan por la siguiente razón. Uno, los ácaros domésticos. Estos se vuelven hiperactivos en las noches, desencadenando una fiesta en tus pulmones, donde el asma es el principal invitado. Dos, el enfriamiento nocturno. Cuando el aire se enfría durante las noches, nuestros pulmones suelen volverse más susceptibles a molestias o irritaciones. Tres, el polen nocturno. Sí, ese polen que aparece durante el día también se pasea en la oscuridad. Pero no te preocupes, ahora que sabes los trucos del asma en la noche, puedes estar un paso adelante. Recuerda tomar tus medicamentos y mantener tu ambiente limpio para evitar esos ácaros. Hasta luego.